Bueno, voy a intentar hacerla por partes, ¿vale? u va a ser x cubo menos 4x y diferencial de u va a ser 1 partido... no... 1 partido raíz de 9 menos x cuadrado. Pero me doy cuenta rápidamente de que la derivada de esto es menos 2x. Entonces, ¿por qué no? Me quito una x de aquí, queda aquí x cuadrado menos 4 y pongo una x aquí. Puedo hacerlo, ¿no? Entonces, voy a hacer la integral de esto por aquí. La integral de x partido raíz de 9 menos x cuadrado, como la derivada de lo de abajo es... menos 2x, tengo que poner aquí un menos 2... y aquí menos 1 medio. Y me falta otra cosa. Porque esto es... La integral de esto es una raíz cuadrada. Pero a la raíz cuadrada le falta un 2 aquí. Entonces le tengo que meter un 2 aquí y un 2 arriba. menos 1 medio por 2 por la integral de menos 2x partido 2 raíz de 9 menos x cuadrado. Como la derivada de raíz de 9 menos x cuadrado es 1 medio por 9 menos x cuadrado elevado a menos 1 medio por la derivada de 9 menos x cuadrado, que es menos 2x... Me queda menos x partido raíz de 9 menos x cuadrado, que es lo que tengo aquí. ¿Lo veis o no? Le he metido un 2 aquí y hay un menos delante. Entonces sería menos raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Vale o no? Entonces, v sería menos raíz de 9 menos x cuadrado. Y diferencial de u sería 2x. Entonces me queda que esto es u por v, u por v, menos raíz de 9 menos x cuadrado, menos la integral de v, que sería más raíz de 9 menos x cuadrado, diferencial de u, que es 2x. Y esta es inmediata porque tengo la derivada de 9 menos x cuadrado, solo me hace falta meterle un menos delante, sería integral de 9 menos x cuadrado por menos 2x. Tengo la derivada de 9 menos x cuadrado, sería menos 9 menos x cuadrado, elevado a 3 medios, partido 3 medios. Si lo ponemos bonito, si lo ponemos bonito, me queda 2 por raíz de 9 menos x cuadrado, elevado a 3, partido 3. Yo lo dejaría así, yo no voy a hacer más nada. Pida eso.